Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión toca burlarse del equipo más diminuto del planeta, sí, hablamos de el Paris Saint Germain que traigo la playera, hoy ya me dio hasta frío, huele feo, bueno, sabemos que es un equipo asqueroso que nunca se cansó de faltarle al respeto a Lionel Messi y el día de hoy les llega su karma, otro año más sin ganar la Champions, así que vamos directamente con todo esto, sí, son eliminados otra vez, hoy otra vez quedan en el camino después de sacar a los jugadores más tóxicos de la plantilla, después de sacar a Messi y a Neymar, nos comentaban que este realmente era el proyecto ganador, que como estaban avanzando más de lo que llegaron en las últimas dos temporadas con este dictador Messi, bueno, por eso ya iban a ser campeones de Champions, no amigos, regresen a su maldita realidad, son un equipo chico, y hoy el Borussia Dortmund, no es como que al Paris lo echó el City, no, 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 el Borussia Dortmund, el quinto clasificado actualmente en esta Bundesliga, los echa para afuera, güey, el Borussia clasifica la gran final, masterclass total de la defensa y sobre todo de Mats Hummels, que ya la vamos a ver un poco más adelante, pero hace justicia el fútbol, el Borussia saca a este equipo asqueroso, lamentable, y vamos a ver todos los detalles, porque claramente que toca, toca burlarse de este equipo, amigos, o sea, les digo, traigo la camiseta, porque obviamente que trae la 30 de Messi, si no, sabemos que no me la pongo ni en pedo, y, este, bueno, deben de entender que lo más exitoso, lo más grande que le pasó al París es que el 30, güey, que realmente es una falta del respeto que le hayan puesto el 30, bueno, pero que Messi haya jugado en sus filas, esto, esto es realmente lo más grande, güey, son un equipo asqueroso, lamentable, con una afición igual de mierda, acá está, ¿no?, el Paris Saint Germain, que incluso la marca Jordan, güey, el propio Jordan, obviamente, tienen más historia y más grandeza que el equipo de París, güey, totalmente lamentables, hoy toca burlarse por todo lo que se estuvo diciendo, vamos a retratar tanto a parisinos, bicholobres, madridistas, que estaban sacando el pecho, ¿no?, que decían, mira nada más, sacamos a Messi, y ya avanzamos de octavos, vamos a cuartos, vamos a llegar a la final, vamos a ganar la Champions, porque ya no está el dictador argentino que solo camina, bueno, que sigan soñando, güey, que sigan celebrando, que sigan celebrando y llegar a semifinales, ¿no?, güey, porque al parecer tantos miles de millones de euros que han invertido solamente han servido para celebrar que llegan a semifinales, finales, pues bueno, acá está, tanto Messi como Neymar han de estar descojonándose de la risa, güey, estoy totalmente seguro, sabemos que Neymar ha soltado algunas cositas en contra de Mbappé, este, bueno, Messi, sabemos todo lo que le hicieron, todo lo que ya comentó, tanto el equipo como la afición de mierda que tienen, este, y bueno, estoy segurísimo que esto, esto puede estar pasando, ¿no?, o sea, realmente es así, todos los aficionados, tanto del buen fútbol, como de estos dos, que es un sinónimo de Lionel Messi y de Neymar, también estamos contentos porque quedó fuera este equipo chico, ¿no?, que como les digo, ya sacando a estos dos dictadores, a estos dos abuelos, tanto Neymar como Messi, que no hacían nada, que sobrevalorados, que no sentían en el equipo, armaron este proyectazo, ¿no?, ahora sí, vamos a correr, cabrón, todos con un despliegue físico descomunal, presión alta, recuperación tras pérdida, miren nada más todos los refuerzos que pudieron traer gracias a que sacaron los salarios de Messi y Neymar, trajeron y le dieron la diez a Dembélé, o sea, prácticamente una revolución, con esto iban a llegar a la gran final y además iban a coronarse por primera vez, pues no, bueno, eso seguramente pasó en el FIFA, ¿no?, en los videojuegos, porque la realidad dice otra cosa, y parece que rearmaron prácticamente el equipo que trajeron a Luis Enrique, que para mí saben que es un excelente entrenador, uno de los mejores que hay en el planeta sin discusión, más allá de que se le vayan a tirar palos, para mí Luis Enrique, este, era la pieza fundamental, ¿no?, pero aún así, amigos, vuelven a fracasar, ni con todo el dinero del mundo, güey, van a poder hacer triunfar a este equipo asqueroso, lamentable, acá lo tenemos, miren lo que publicaba la cuenta oficial del Paris Saint-Germain, ¿no?, full time, tal, 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 que les publico por acá, el culpable era Messi por no correr, serán un equipo diminuto toda la vida, ¿no?, acá lo tenemos, realmente, yo disfruté como nunca, güey, esta eliminación de del Paris, el pase del Borussia, porque además fue el equipo que mejor jugó, hay que decirlo así, o sea, realmente impusieron su estilo, es cierto, el Paris llegó en más ocasiones, pero aún así el Borussia, es cierto, con un poco de suerte pudo imponerse, acá tenemos estos asquerosos también de el equipo, ya saben, este medio de comunicación francés que no se tiró de, no se cansó, perdón, de tirarle cagada a Messi, que siempre cualquier derrota del Paris y estaba Messi en campo, es que es culpa de este güey, es que incluso cuando tenía buen partido, recuerden que este diario asqueroso le ponía mala calificación, Messi hacía un partido de 8, 9, 10, bueno, un 6, ¿no?, un 7, un 5, o sea, cualquier tipo de estupidez, y por eso otra vez, les repito, qué calificación le van a poner a Mbappé, siempre atacaban a Messi, pero el problema es que siempre van a ser un equipo chico, nada más es así, güey, o sea, ni siquiera con el mejor de todos los tiempos pudieron sacar esa Champions, y al parecer es una sentencia que nunca la van a conseguir, salvo que la compren, incluso recuerden que robaron en esta Champions, o sea, que ni siquiera tuvieron que pasar de fase de grupos, pero bueno, esto es lo que se tiene del PSG, estuvieron muy cerca de irse a Europa League, pero aún así ya les llegó su merecido, quedaron otra vez sin título, que esto es importantísimo, y bueno, vamos a ver en general también a estos, a estos lamentables, amigos, o sea, como les digo, tanto parisinos como madridistas y Bicholovres, iban al 100, güey, ¿no?, con el PSG, sobre todo, que se enfrentó al Barça en cuartos de final, y vean acá lo que ponía esta página, Madrid total, curiosamente se fue Messi, y ahora están en semifinales de Champions, el PSG en los dos años con Messi no pasó de octavos, opiniones, ¿no?, o sea, daban y echaban la culpa a Lionel Messi, acá tenemos madridistas, acá tenemos Bicholovres, máquina del mal, que creo que no hace falta que lo presentemos, una anti-Argentina y anti-Messi total, qué curioso que antes de que llegara Messi, el PSG llegó a una final de Champions, cuando le estuvo el equipo, no pasaron de octavos, y cuando se largó el PSG otra vez, pudo superar los octavos, ¿no?, otra vez, culpa de Messi, qué curioso, miren nada más, cómo sin Messi van a, y siguen avanzando, güey, y realmente van a conseguir el objetivo, bueno, hay que ver en general el contexto, porque sí, es cierto, cuando estaba Lionel Messi, recuerden que se fueron en octavos de final en los dos años que estuvo, pero otra vez hay que ver el contexto, ya sé que es un equipo chico, que realmente hay que celebrar que lleguen a finales o semifinales, sí, son un equipo de mierda, pero, este, con toda la inversión que se hizo claramente, que se busca el campeonato, y bueno, recuerden que cuando estaba Lionel Messi, primero los echa el Real Madrid, güey, además de que, no me van a decir que esa remontada va a ser culpa de Messi, güey, cuando nada más cayó el primero del Madrid, que además era falta de Benzema, este, la defensa empezó a temblar, y bueno, se deshacieron prácticamente, los eliminó el Madrid, y luego los eliminó el Bayern Múnich, no, los eliminó el Borussia, el Porto, el Ajax, el Ten Hag, no, güey, o sea, los eliminó un equipo realmente potente, grandes del fútbol europeo, y ahora, en esta 2024, la primera temporada del París, desde que salió Lionel Messi, enfrentaron a la Real Sociedad en octavos de final, y con un culo tremendo, porque, recuerden que el París clasificó como segundo, güey, o sea, que realmente, en teoría, les tenía que tocar un equipo potente, pero, tuvieron la suerte de que les tocó la Real Sociedad, con todo respeto, no tenía nada que hacer por ahí, después, en cuartos de final, le roban al Barcelona, un Barcelona que realmente está inestable, y que aún así, el Barcelona merecía pasar esa eliminatoria, le roban, después, también, de un gran error de Araujo, contra 10 jugadores, así solamente pudieron pasar, y ahora que se enfrentan al Borussia Dortmund, o sea, no se enfrentan al City, al Madrid, no, al Borussia Dortmund quedan fuera, porque demuestran que son un equipo pechofrío, güey, un equipo diminuto, y bueno, es así, ¿no? Y las páginas de Cristiano Ronaldo acá, de CR7 Time, la Madrid y el Pío, todos comentaban, bueno, pero, ¿qué se burlan los fanáticos de Messi si no ganó Champions? Siempre con este mismo cuento, amigos, que ya burre, bueno, o sea, de que, es que Messi también perdió Champions, es que, dale, hermano, pues, claramente que va a perder, o sea, esta gente, güey, cree que hay un, o le exigían a Lionel Messi que todos los años ganara todos los títulos posibles, güey, tanto con club como selección, porque solamente así no le criticarían, dale, hermano, eso es prácticamente imposible, y podemos hacer la misma compilación, güey, de Kylian Mbappé, están diciendo que los fanáticos de Messi le estamos tirando a Mbappé, no, amigos, a ver, sabemos que es un crack total, güey, ya lo demostró en la final del mundo, ¿no? Y en general, en diferentes momentos de su carrera, pero también hay que decir las cosas como son, güey, que Kylian Mbappé de momento con clubes se ha cagado, ha sido un pecho frío, ha fallado en momentos importantes, y acá tenemos esta misma compilación, o sea, Mbappé desde que debutó lleva ocho años jugando Champions, ocho años sin ganar prácticamente nada, pero de eso no se comenta, ¿no? O sea, al parecer nada más cuando es Messi hay que hacer la recopilación, no pude encontrar la imagen, pero también hay una recopilación de todas las veces que ha fracasado Cristiano, o sea, y así de todos los equipos, amigos, o sea, y jugadores, o sea, ¿cuándo en la historia ha existido un equipo que gane 20 años consecutivos la Champions y un jugador igual? O sea, esta gente simplemente utiliza el resultadismo para seguir atacando, y acá tenemos lo de Mbappé, güey, o sea, esta imagen de arriba, recuerden la final contra el Bayern Múnich que le quedó esta, yo sinceramente cuando vi que le iba a dar a Mbappé dije, está adentro, güey, ¿no? Porque era clara el segundo posto de Neuer, le remató medio mordido, y el día de hoy tuvo esta y algunas otras opciones que realmente también en la eliminatoria contra el Dortmund estuvo muy desaparecido, estuvo muy intrascendente, este fue el partido y la eliminatoria de Mbappé en momentos importantes se puede decir que Mbappé se caga en clubes, hay que dejarlo así, yo sé que no siempre, pero de momento no ha cumplido en partidos realmente de alto voltaje, ¿no? Que sigan ganando ligas francesas y copas y supercopas de Francia, eso lo van a ganar siempre, güey, porque sabemos que la diferencia es abismal respecto a los demás equipos de Francia, pero, este, pues bueno, sabemos que el equipo se construyó y se gastó miles y miles de millones de euros en ganar Champions y de momento no lo han conseguido ni con Messi ni sin Messi, güey, porque ya mucha gente estaba sacando el pecho, bueno, con Messi llegaron, llegaron más lejos, ¿y qué ganaron, güey? O sea, ¿y qué? ¿Van a ganar otra vez la Liga y la Supercopa? Igual recuerden que antes de que llegara Messi no ganaron la Liga Francesa, eso también fue un fracaso tremendo, ¿no? Y bueno, claro, tenemos un equipo chico, Mbappé seguramente ya se va, ya se va a ir de, del París, güey, creo que le hace falta, o sea, creo que es así y este, y otra vez demostrando que, y bueno, sin Messi igual y no tienes tantas oportunidades claras, ¿no? Kylian, sabemos que no, no es este, no es queja en contra de Mbappé como futbolista, pero hay que dejar en claro que también él fue gran parte del fracaso de este equipo que conformaron con Messi en Eymar, güey, era un egoísta de primera y eso también claramente que rompió el vestuario, pero bueno, ahí lo tenemos otra vez el París Saint-Germain eliminado, sí, llegaron a cuartos, a semis, octavos, a finales, pero siguen sin ganar absolutamente nada, así que el resultado es el mismo y hay que ver el contexto otra vez de los rivales, ¿no? Acá está, se me olvidaba también este bastardo, se me olvidaba burlarme de este bastardo de Dembélé, el patas chuecas, cabrón, que se pone los zapatos al revés, estaba muy sonriente en la eliminatoria contra el Barça, ¿no? Ahora sí, el mosquito, tal, 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 bueno, que siga sonriendo también este bastardo asqueroso que es un malagradecido, güey, o sea, ¿cómo cagó la Champions 2019 del Barça? ¿Cómo se le esperó? ¿Cómo se lesionaba? ¿Se le esperaba? ¿Se le esperaba? Y decidió salir casi gratis, o sea, realmente lamentable, acá tenemos al Borussia padreando a la cuenta del Paris Saint-Germain, citaron este tuit del 11 de marzo del 2020, recuerdan, ¿no? Cuando el París, junto con Mbappé y todos, se burlaron de Erling Haaland, porque le ganaron en los octavos de final, incluso era la Champions esta con pandemia, y acá pone el Borussia Dortmund, sabe a buen vino, ¿no? O sea, la venganza sabe a buen vino, pongo acá, ganó el equipo grande, así que perfecto, el Dortmund claramente que es un equipo muchísimo más grande que el París, y eso que actualmente su presupuesto, por ejemplo, es realmente inferior, pero bueno, esto es lo que se tiene claramente, sonríe la pelotita, sonríe el fútbol, güey, o sea, en ningún escenario posible que gane el París, güey, es una buena noticia, y afortunadamente vuelve a ser realidad, este, que paguen, cabrón, todo lo que le hicieron a Lionel, todos los abucheos, tanto a Messi también, a Neymar, cómo lo maltrataron, cómo le pegaba la prensa francesa, güey, siempre a culpa de Messi, bueno, y ahora, ¿de quién va a ser culpa? De Messi también, ¿no? Seguramente van a decir, bueno, es que Messi dejó el club en las ruinas, es que sigan hablando, otra vez, lo más grande que les pasó, güey, es que Messi utilizara la camiseta de su equipo asqueroso, acá está, este, eso es lo más grande en la historia del París en Germán, y lo más chico que tiene Messi en su carrera, ya ni siquiera es jugar en el Miami, ¿eh? No, es jugar en el París-San Germán, tuve que sacar estas camisetas de la galería del sótano, cabrón, porque literalmente las tenía escondidas, ya saben que ni siquiera me las quiero poner, las saqué para la ocasión, así que, ale, ale, París, ale, ale, París, ahí lo tenemos, este, y bueno, poquito más que analizar, el Borussia, como les digo, es digno finalista, mañana se define la otra, Real Madrid contra Bayern, uff, va a ser una locura, este, ojalá pase el Bayern, ya lo saben, yo voy con el Bayern Múnich, pero, pues bueno, afortunadamente ganó el fútbol, ganó el Borussia, un equipo bien armado, bien defensivamente, Hummels dio una masterclass total, tanto en la ida como en la vuelta, o sea, realmente una locura lo de Mats Hummels, y bueno, ya está, amigos, o sea, vean el partidazo que hizo, además de que hizo el gol, güey, hay que decirlo así, hizo el gol, 14 pases, 42 toques, y no nos interesa, hay que ver el apartado defensivo, que ganó cuatro duelos en tierra, tres duelos aéreos, dos balones en largo, barridas, prácticamente todo despejes, en nunca, en ninguna ocasión fue regateado, o sea, realmente partidazo de Mats Hummels, que además tiene la oportunidad de esa revancha, ¿no? Recuerden la final 2013 contra el Bayern, se puede repetir, era rival, y creo que el Dortmund tiene elementos para poder soñar, va a ser complicado, pero tiene elementos para poder soñar, y otro que también se despide, ya lo saben, Marco Reus, el futbolista alemán más fiel de la historia, ¿no? Y que nunca pudo salir, nunca hizo salir más bien del Borussia, güey, porque le llegaron ofertas, ya anunció que ya no va a seguir en el club a partir de la siguiente temporada, y su último partido va a ser el día de la final de Champions, que también, curiosamente, un día antes de su cumpleaños, así que, bueno, tiene todos los elementos para que esta final sea completamente épica, ojalá que gane el Dortmund, porque además eso abre brechas para los balones de oro, y esto para que Messi se pueda meter a la pelea, que ya mañana les voy a estar comentando, así que, gracias por llegar hasta el final del video, díganme qué opinan acerca del Borussia Dortmund finalista, díganme qué opinan acerca de estos asquerosos del París, y gracias, y de nuevo recuerden visitar camisetasfútbol.cn, ya está todo lo de la Copa América, la Eurocopa, les dejo el enlace acá abajo, 12 o 15% de descuento, depende de la cantidad que utilicen, y acá tienen los códigos justamente en la descripción del video. Gracias, y los veo justamente ahí, en los comentarios. ¡Gracias!